El mundo nos enfrenta a grandes desafíos, por eso hoy más que nunca necesitas conectarte con Tu Nuevo ADN Un ADN transformador, de lunes a viernes de 17 a 18 horas Andrea Obay conduce Tu Nuevo ADN Ciencia, tecnología, medio ambiente, emprendimiento, innovación, igualdad de género e inclusión social Y todos los temas que nos ayudan a avanzar hacia una nueva y mejor sociedad De 5 a 6 de la tarde Tu Nuevo ADN Está en la 91.7 y en ADN.cl Buenísimas tardes, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien ya arranca el programa cuando son las 5 con 8 minutos en vivo y en directo para todo Chile Y en este día a puertas de este fin de semana tan importante para nuestro país, ¿no? Las elecciones donde si bien vamos a elegir alcaldes, alcaldesas, gobernadores Y por supuesto concejales, vamos a elegir a quienes van a redactar la nueva constitución de nuestro país Que va a marcar la historia Y somos parte de esta historia Y yo creo que eso nos hace sentirnos vivos, ¿no? Y también motivados Y por eso hoy quiero comenzar el programa con esa invitación A que mañana, a que este domingo, vayas a votar Porque tu voto va a marcar esta historia Donde, ¿quién sabe, no? Si vamos ahí a aparecer en los libros, en Wikipedia En tantos estudios, ¿no? Internacionales Y yo también creo que es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas Más que, como les decía, más que los típicos cargos de siempre que uno vota en estas elecciones Es el tema de los constituyentes Y vota por quien te represente Por quien tú vienes siguiendo Por quien también hace realidad esos intereses medioambientales De educación De salud De ciencia De tecnología De tantas temáticas que queremos para nuestro país Para tener una sociedad más justa Más inclusiva Más igualitaria Un Chile mejor para todos y todas Esa es mi invitación Y vamos a estar transmitiendo este fin de semana En especial aquí en ADN Yo voy a estar mañana de once a una Hablando principalmente de salud De ciencia También viendo el reporte del Ministerio de Salud Para ver cómo sigue la pandemia Que también es parte de nuestra historia Así que, esa es la invitación A votar este fin de semana Lo que debes saber hoy Titulares en tu nuevo ADN Bueno, hoy día vamos a tener el estreno de una nueva sección Para hablar de ciencia, tecnología y conocimiento Vector ciencia En pocos minutos De Habtec Chile Vamos a estar con su director ejecutivo Ignacio Merino Conversando también sobre la importancia De la ciencia y la tecnología En esta nueva constitución En este país Que queremos En esta sociedad basada en el conocimiento Así que los invito a que nos escriban Con el hashtag en Twitter Que es tu nuevo ADN Arroba ADN Radio Chile Que es la cuenta La mía Arroba Andrea Ovaid Y después en el segundo bloque Vamos a estar también hablando Sobre los niños ¿No? Los niños que también pueden votar Si bien no lo pueden hacer físicamente Si lo pueden hacer a través de una iniciativa De la ONG World Vision En conjunto con la Defensoría de la Niñez Donde en una plataforma Pueden expresar cuáles son sus demandas Y eso se va a llevar A las autoridades Con el objetivo De que también se tomen en cuenta Para incorporarlas En esta nueva Carta Magna Vamos a estar conversando Con Patricia Muñoz La Defensora de la Niñez En Minutos Nos vamos a la música Con mucha alegría Un temazo que me encanta De Capital Cities Aquí en ADN La Defensora de la Niñez 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 ¡Gracias por ver! 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 bienestar, y eso implique digamos, toda una serie de cosas, y dentro de eso, la economía es un factor importante, y por eso también la economía del conocimiento que la gran complejidad que tiene es que Chile está acostumbrado a una economía de tangibles, ¿cierto? de commodities, y eso nos ha dado una muy buena posición para hoy día pasar a una siguiente fase que incluye la de los commodities, o la de las materias primas, que son las más tangibles, pero que incluye la siguiente, donde podamos tangibilizar eso intangible, y esa es la economía del conocimiento, es una nueva etapa, pero para eso hay que entender muy bien cómo se transfiere, cuáles son todos los actores involucrados, cómo el conocimiento se paquetiza, bueno, y todo eso es una disciplina que la verdad que es apasionante, pero está en sus etapas recién incipientes, y eso es lo que buscamos nosotros justamente, fortalecerla y ayudar efectivamente a que genere el impacto final en la sociedad Bueno, estamos conversando con Ignacio Merino director ejecutivo del Habtec Chile en esta nueva sección Vector Ciencia que se estrena en este día viernes vamos a estar todos los viernes a las 5 de la tarde hablando de ciencia y tecnología y también de todo este ecosistema y en ese sentido Ignacio, con lo que tú estabas hablando, ¿crees que la política las decisiones políticas tienen que estar tomadas desde la ciencia y la tecnología? O sea, yo creo que, mira, yo creo que las decisiones políticas son decisiones a veces muy complejas porque involucran a un colectivo y yo creo que el conocimiento y la generación adecuada de ese conocimiento es fundamental porque te permite tomar decisiones en base a evidencia que efectivamente pueda ser aplicada de una forma sana entonces, sí, yo creo que hay una parte importante ahí de poner los insumos necesarios para que efectivamente la política pueda tomar buenas decisiones de todas maneras Bueno, y ahora vemos todos estos proyectos como estábamos comentando que han salido a la luz y que ustedes también están apadrinando o sea, un hub lo que hace es ser articulador y vinculador entre los distintos actores el Estado, las universidades, los proyectos, la empresa, los mercados nacionales e internacionales que ahí vamos a explicar también de qué se tratan los hub en más profundidad, Ignacio pero antes te quería preguntar, acá en Chile siempre se ha hablado de que se invierte poco en ciencia, tecnología e innovación un 0,36% aproximadamente del Producto Interno Bruto a diferencia de otros países de la OCDE que invierten cerca del 2,5% hasta 4% en casos como Israel y en ese sentido, ¿por qué es importante invertir en ciencia y tecnología? y te lo comento porque ayer fue noticia de que finalmente la NIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ahora en los fondos, que es uno de los principales fondos para desarrollar proyectos con ciencia aplicada ya creó una categoría que es aprobado sin financiamiento y por otra parte, ayer el Ministerio de Ciencia y Tecnología lanzó una iniciativa para invertir en startups con cerca de 5.000 millones de pesos entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es la importancia también de invertir en ciencia? o sea, vuelvo a lo que hablaba al principio yo creo que el impacto de la ciencia en la sociedad, en el bienestar es lo importante al final en el caso de las empresas, yo te diría que a ver, vuelvo atrás yo creo que hoy día la discusión está muy centrada en que invertimos el 0,37% del PIB yo creo que el ecosistema en Chile es un ecosistema que está recién entrando en su siguiente etapa de madurez yo creo que si bien parece poco compararse con países del hemisferio norte que han invertido mucho que han tenido mucha atracción en la transferencia tecnológica a través de actividades militares o actividades de distintos tipos creo que es un poco injusto yo creo que hoy día la gran ventaja y a su vez también riesgo es que con todo este contexto de cambios que estamos viviendo vamos a tener una necesidad imperiosa de tener capacidades que permitan desarrollar cosas nuevas que antes no estén desarrolladas y eso en mi opinión y creo que en mi visión va a ayudar a que esto empiece a crecer como resultado de eso no como un fin en sí mismo ¿te fijas? entonces creo que la inversión en I+.D. va a ir el Estado, yo creo que si bien está tratando de hacerlo mejor porque yo creo que el tema con Fondesit y todo eso y el tema con Startup Ciencia creo que son tremendas iniciativas y en el caso particular de Fondesit yo creo que lo que se está buscando ahí es que no hayan ganadores y perdedores sino que muchas veces no alcanzan los recursos porque a veces son limitados entonces la oportunidad de darle a otros proyectos que no alcanzaron no se han financiado y esto es una opinión nuevamente personal creo que es un avance creo que es un avance se puede hacer mejor quizás se puede hacer mejor pero creo que es un avance a poder abarcar más iniciativas y no dejar fuera quizás a proyectos que tienen potencial equipos que tienen ganas y que quizás que con esa certificación puedan tener un plus frente a otros proyectos para por ejemplo buscar un financiamiento más privado de todas maneras bueno y ahí es el rol también de lo que hace el Hub en este caso el Hub Tech donde ustedes hacen este match este vínculo entre los proyectos que tienen potencial con las empresas que están buscando invertir apoyar y después lanzarlos al mercado nacional e internacional que siempre pasa este problema que las universidades tienen muy buenos proyectos y muchas veces se quedan en el laboratorio muchas veces van en etapas que les falta madurar y necesitan todo este acompañamiento por decirlo así para sacar el mejor provecho y que sean un producto que sea vendible facturable ¿qué es lo que están haciendo ustedes? mira básicamente primero en Chile hay buena ciencia ya en Chile hay muy buen talento y buena infraestructura lo que ayudamos nosotros es a que todo ese talento es a que todo ese talento pueda efectivamente generar un impacto en la sociedad a través de apoyar apoyar a los distintos proyectos y acelerar su llegada al mercado y nuestro rol principalmente está en la articulación de los distintos actores para que eso ocurra un proyecto que está en una etapa temprana y que tiene que llegar a la sociedad es súper importante que se vincule lo antes posible con ojalá la empresa que pueda llevar eso al mercado porque esa empresa le va a mostrar la ruta a través de la cual esto puede llegar entendamos que la investigación el proceso de investigación es distinto al proceso de desarrollo es distinto al proceso de innovación y es distinto al proceso de comercialización nosotros siempre decimos que esto es como una aposta y que esto se va pasando de como el testimonio vendría a ser como el proyecto tecnológico y lo importante no es que un corredor sea el más rápido sino que lo importante es que la cadena completa llegue en tiempo en sincronía entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? ayudamos a que toda la cadena esté lo antes posible sentada en la misma mesa ayudar a que los objetivos sean los mismos y que la ruta de trabajo sea una ruta adecuada para que ese proyecto tenga un impacto y tenga esa visión desde lo antes posible entonces a partir de eso ¿qué es lo que ocurre? que tú consigues financiamiento mucho más fácil ¿por qué? porque estás muy alineado desde un inicio con la etapa final segundo ¿qué ocurre? que como tienes a todos los actores en la mesa muchas veces todos aportan lo que tienen que aportar y si un proyecto antiguamente podía demorarse ocho años cuando tú tienes la gestión del proceso de transferencia bien hecho puede demorarse cuatro, tres estoy tirando números al azar pero lo importante es que tú puedes acelerar de gran manera esa trayectoria nos ha pasado una historia o sea nos han pasado muchas historias pero esta es una historia que nos pasó una vez que llegamos con un proyecto que tenía muy buen potencial a una empresa y nos dijo la verdad mira muy bueno tu proyecto pero llegaste ocho años tarde ocho años la frustración para el equipo de investigación es alta pero también la sensación de decir oye hoy en día tienes la oportunidad de poder vincularte ahora con eso y por otra parte también desde el otro lado desde las empresas cuando una empresa por ejemplo tiene un desafío que no puede solucionar con proveedores tradicionales Chuta ¿qué pasa? cuando tú lo logras definir y logras tener a las capacidades o los talentos de los investigadores correctos realmente puedes sacar una tremenda solución bueno toda esa articulación es la que nosotros ayudamos a que ocurra bueno la idea también de este espacio Ignacio porque ya tenemos que cerrar nuestra sección es que quienes nos están escuchando puedan aprender al respecto que sea un espacio para reunir a emprendedores a investigadores también a las empresas que están buscando este tipo de proyectos y dar a conocer toda la información que ustedes están además realizando con los distintos programas hablar de ciencia y tecnología del ecosistema yo creo que es súper importante y además quiero dejar invitados a quienes nos están escuchando que cada miércoles vamos a estar haciendo los Instagram Live a través de mi cuenta de André Obaid en Instagram y también la de Haptek Chile de ustedes para seguir hablando de estos temas para dar a conocer además los proyectos que también vamos a darlos a conocer acá en ADN la idea es generar distintas plataformas de comunicación para hablar de estas temáticas tan importantes para el país y sobre todo este fin de semana que es las elecciones para escribir nuestra carta magna que tiene que tener un pilar en la ciencia y tecnología así que te quiero agradecer Ignacio Merino director ejecutivo Haptek Chile algunas palabras de cierre solo agradecer yo quiero agradecer a mi socio yo tengo a siete socios fundadores que son la Universidad Católica de Chile me gusta mencionarlo porque es importante creo yo la Universidad Católica de Chile la Universidad Católica Valparaíso la Universidad Valparaíso la Universidad del Desarrollo la Universidad Andrés Bello a la Universidad de las Fronteras que son universidades de regiones a la Universidad de los Andes y creo que también a mi equipo mi equipo ahí le mando un cariño a todos porque la verdad que se la han jugado y creo que sin equipo aquí no existe así que esas son mis palabras de cierre y nada decirles que los felicito también por este por este espacio y gracias también por todo el apoyo ahí no, felices Haptek Chile en Haptek.cl pueden encontrar toda la información así que Ignacio nos reencontramos entonces la otra semana el otro jueves porque el viernes el próximo feriado el jueves 20 el jueves 20 que estés bien muchas gracias Haptek centro que conecta la ciencia con las empresas y promueve la transferencia de conocimiento presentó en tu nuevo ADN Vector Ciencia Bueno, también tengo que contarles algunos consejos de nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro programa Tu Nuevo ADN el lavado de manos frecuentes es importante para el cuidado de nuestra salud hoy en día ¿no? ¿Sabías que los jabones Protex eliminan naturalmente el 99,9% de las bacterias gracias a su fórmula con aceite de linaza es el primer jabón antibacteriano que cuida y protege tu piel y la de tu familia eliminando el 99,9% de las bacterias naturalmente ya lo sabes Protex para la buena salud de tu piel y en Arauco creen que la única manera de abordar la emergencia climática es actuando y asumiendo compromisos ambiciosos por eso el año pasado se convirtieron en la primera empresa forestal carbono neutral del mundo en este compromiso hacia una reactivación económica sostenible Arauco renovables por una vida mejor y los ríos son de todos así es mantenerlos libres de aguas hervidas es el compromiso de aguas andinas ¿Sabías que los santiaguinos pertenecen hoy a un selecto grupo de la población que vive en un entorno libre de contaminación de aguas hervidas así de transparentes son aguas andinas y en Anglo American están trabajando para alcanzar un propósito que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas ¿Sabes cómo lo están haciendo? Bueno, poniendo a la innovación y a la tecnología en el centro de todo Anglo American personas que marcan la diferencia en la minería y también cuidar la casa de todos es nuestro compromiso por eso en Sodima que estamos avanzando para hacer un camino hacia la electromovilidad y para eso están ya usando camiones eléctricos y próximamente van a tener puntos de carga en sus tiendas súmate tú también a este cambio cuidemos la casa de todos nos dice Sodima que nos vamos a parar brevemente y a la vuelta vamos a estar conociendo una iniciativa muy linda que es para que los niños y niñas también voten en estas elecciones del fin de semana ¿no? que cuenten cuáles son sus demandas cuáles son sus inquietudes si bien no lo pueden hacer de forma presencial hay una página web donde pueden ahí poner todo lo que necesitan es una iniciativa de World Vision junto a la Defensoría de la Niñez vamos a estar conversando con Patricia Muñoz a la vuelta de esta pausa así que sigues con nosotros aquí en ADN y en ADN.cl si cada casa es un mundo es necesario empezar a cambiar la casa tu nuevo ADN con Andrea Ovaid hablamos con la verdad